hola hola chicos y chicas como están nuevamente es aquí en el canal bueno esta vez fue una petición esta fue una petición de una chica que me dejó en instagram y mi nueva cuenta de instagram donde yo les presento todos estos dibujitos bueno este dibujito si se me hizo un poquitín trabajoso pero me gustó el detalle me gustó el acabado por decirlo puedes buscar una imagen por internet la puedes descargar como gustes y vamos a dibujarlo trata de no tener muchos errores para eso fíjate bien en imagen concéntrate muy bien en el dibujo y sé positiva porque al principio me desanime porque si hay no no me sale pero luego después teniendo un poquito de paciencia y ser positiva la verdad que dije bueno pues creo que si me va a salir si me tiene que salir y me salí y me salió buena más o menos pero este fue mi fue mi intento de hacer a moana no he visto el dibujito dicen que es muy lindo el dibujo pero viéndolo bien cuando moana es bebita se ve súper linda y de verdad que quise hacer este este personaje porque sé que está de modo también o no sé pero una chica me lo pidió y dije pues me voy a poner las pilas y aquí lo hago este dibujo si me tomó como le digo más trabajo demoré más de una hora pero me gustó cómo quedó como les vuelvo a repetir es un dibujo un poquito más detallado que el anterior este lleva un poquito más de trabajo por lo mismo que el otro personaje tiene como unos supuestos tatuajes pero bueno yo traté de hacer lo mejor que pude en lo que son los este aparentar que eran los tatuajes para mí fue un poquito difícil este poder hacer porque ya iba a tirar la toalla pero bueno como dicen cuando uno lo hace con cariño cuando uno hace con amor todas las cosas salen bien así que luego me gustó el resultado me quedó bien bonito yo me sentía orgullosa de mí misma cuando veía mis dibujos este para mí es algo súper bonito poder compartirles a ustedes mi dibujo en esa parte se me cortó la cámara porque se me acabó la batería me disculpan pero como pueden ver este todo el dibujo no es es hecho con con maquillaje con delineador este delineador a mí me gusta me gusta mucho porque este es de sailor moon que me encanta es muy bueno y no se sale así fácilmente pero cuando tengo errores solamente agarro una toalla desmaquillante y lo quito para bueno para retomar nuevamente el dibujo pero en este dibujo traté de no equivocarme mucho entonces para eso sí me concentro bastante este vídeo duraba más tiempo pero yo tuve que acelerarlo mucho más para que ustedes puedan verlo más rápido porque si no se me iban a aburrir y todo eso bueno estoy utilizando esta paleta de contornos que es en crema que es de iconic este iconic london creo que se llama ustedes lo pueden buscar por instagram este esa página tiene muy buenos iluminadores y bueno esta 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 paleta me sirvió mucho para poder encontrar más o menos el color similar a moana y a su compañero y de esta manera se me hizo más fácil lo primero que puedes hacer es pintar todo lo que va en crema luego después de terminar todo lo que es en crema ahí recién lo vas a sellar que esa es la manera más fácil y práctica como lo hago yo y bueno aquí tuve que inventarme los colores para más o menos crear el tono que llevaba ahí porque tenían un tono rojizo entre naranja unos colores medios medios lindos la verdad que si estaban muy bonitos los colores después de eso este lo que hice fue aplicarle rojo los colores que continúan aunque el personaje lo hice sin patas pero ya no importa porque bueno solamente una parte nada más podía ser del personaje en las partes donde lleva él creo unas plantas verdad como sujetador no sé este lo combiné un poquito con sombra negra para que no se vea así solamente de un solo color y se pueda ver un poquito más como que digamos realista y quería como que ponerle un poquito de efecto combinando estos colores como pueden ver esta brochita para mí se me ha hecho súper útil yo solamente agarraba una toallita desmaquillante y de esa manera yo podía limpiarlo y se me hacía más fácil así que como les digo esta paleta es muy buena si ustedes la quieren esta solamente la pueden encontrar en ebay está muy barata se llama eye magic eye magic profesional ustedes van a poder encontrar esta paletita que la recomiendo bastante y la verdad que a mí me gusta mucho y ustedes pueden ver que yo utilizo eso para mis videos pero mejor dicho para mis dibujos pero a la misma vez también utilizo como maquillaje para poder sellarlo y en algunas partes también ¿no? que es lo importante así que me ha gustado mucho estas combinaciones que estoy haciendo y la verdad que como ustedes saben a mí me pone muy feliz y bueno de aquí chicas vamos mezclando los colores combinando y tratando de hacerlo más similar posible a lo que es al dibujo ¡Gracias! 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 Bueno chicas ya que tenemos ya pintado lo principal vamos a poner nuevamente lo que es este polvo translúcido ese nos va a ayudar a poder sellar y que nos dure un poquito más de tiempo si es que tienes algún tal vez algún día que es así como especial o para tus niños y eso y quieres hacer algo bonito le puedes hacer porque no solamente te puedes hacer todo en tu brazo pues yo creo que hasta incluso a tus hijas le puedes hacer o a tu niño el personaje que le gusta y agreguirlo un poquito ¿no? no sé pero bueno ese es mi pensamiento y bueno después de eso vamos a quitarle lo que es el polvo translúcido luego voy a agarrar este color como tipo es un color súper bonito y lo que quise también fue hacerle fondo para que se vea más bonito de esto de aquí combiné un tono azul y toda la cosa este traté de crear un poco lo que son los tatuajes le sombré nuevamente y marqué más lo que es el cabello amoana porque ustedes ven que la sombra en crema que yo puse y encima le puse el polvo translúcido quedó un poco opaco entonces para darle un poquito más de vida lo que hice fue darle como unos cabellos un poco ondulados y de esa manera pues lo iba a resaltar un poquito más como les digo este dibujito si fue un poco más detallado y por eso que me tardé un poquito más ya me estaba doliendo la cabeza en hacer este dibujo pero como para mí era también a la misma vez como un reto hacer este dibujo y sé que a muchas chicas les ha encantado los dibujitos que estoy haciendo y también quiero agradecerles porque les ha gustado y la verdad que a mí me hace súper feliz de saber que a ustedes les gusta así también me inspiran a hacer más mis cosas de verdad que gracias y no te olvides que acá abajo te voy a dejar el nombre cómo me puedes buscar a mi nuevo Instagram bueno estoy utilizando esta paleta que la verdad me encantó pueden ver ustedes la pigmentación que lleva esta paleta lo que hice fue darle un poquito más de vida y darle un poquito más de volumen tal vez sombra a lo que es este al cuerpito de Moana estoy utilizando una brochita que me vino en la paleta de Naked y bueno de esta manera ya más o menos ya vamos acabando estoy dándole otro enfoque porque como que no lo veían bien estoy también utilizando perdón que disculpe que me trabe mucho este la paleta de Huda y voy a estar combinando sombras medias cafés oscuras y con sombra negra lo que vamos a hacer es oscurecer un poquito más el cabello ok y también utilicé otra sombrita bueno casi no la misma sombra creo perdón para el cabello también del compañero bueno después de esto como pueden ver ustedes tienen los ojos medio raros porque están en blanco y luego después vamos a agarrar una sombra marroncita y vamos a ir formándole los ojos a él voy a agarrar color negro y luego después vamos a agarrar otras sombras para darle un poquito más de vida y gesto lo que es a su rostro esta brochita chiquitita a mi es la que me ha ayudado un montón para poder hacer todas estas cosas vamos a darle un poquito de sombra en las partes que necesita no lo sé luego agarré otra brocha más grande y lo que hice fue darle un poquito más de color más potente a lo que es este no sé qué cosa tiene en el brazo pero bueno más o menos así y bueno en la parte de lo que es el mar quise darle un poquito más de vida que no quede de un solo color que quede así como entre colores como mezclados bueno ya es cosa de uno si uno quiere ponerle más color o algo así ya depende de uno pero bueno pues chicas casi así como es que allá va acabando y dando forma al personaje también utilicé un poquito de corrector de esta paleta perdón de contorno estos colores claros y vamos a agarrar el más clarito para darle un poquito de volumen a lo que es sus brazos ya ustedes ven la manera que quede mejor posible el dibujito aunque la verdad queda mucha pena quitárselo y bueno espero que les haya gustado este dibujo que con mucho cariño lo he hecho para ustedes a pesar que me tomó mucho tiempo este fue algo que ustedes me pidieron que grabara como lo hacía y espero que les haya gustado chicas ha sido un placer para mí compartir este dibujo con ustedes así que no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó y bueno no te olvides también de visitar mi página de Instagram así que chicas nos vemos cuídense mucho bye bye